Bienvenidos al vídeo tutorial de VT, en esta ocasión continúo con el vídeo de explicación del mazo del varón Samedi, del turbo varón tal como os comenté en el último vídeo bueno, en el anterior vídeo os iba a comentar de cómo está compuesto el mazo y qué vampiros van en la crista, lo primero que os voy a comentar el primero evidentemente el varón, ya os comenté anteriormente las disciplinas sobre todo utiliza necromancia y quizás algo de obfuscación y un pelín de fortaleza pero residual tiene la habilidad de que tiene un par de votos para cualquier votación y durante la fase de enderezado si está ready puede mirar la mano de cualquier matusalén que controle un Giovanni y más uno sangrado y es de 9 el siguiente vampiro que meto en mi crista del turbo varón es Poshly Poshly puede mover dos cartas del cementerio a mi librería o sea, a la biblioteca con una acción de más o menos sigilo y después baraja viene muy bien para recuperar cartas una gema de Etriu que has perdido por lo que sea o una posesión o un sueño de las fichas, un direct cualquier carta que puedas recuperar el cementerio tiene una habilidad muy útil y por supuesto tiene necromancia avanzada que es lo que principalmente vamos a utilizar también tiene sigilo que hay cartitas de sigilo en la baraja pasamos a otro vampiro Barzolomiu Barzolomiu pues fundamentalmente lo que vamos a aprovechar es la necromancia es un... es Saba y si está enderezado al principio del turno ganas un pull del banco coño, está muy bien te vas llevando si lo tienes de pie un pull cada turno vuelvo a repetir que estos vampiros nos van a salir si el combo funciona bien con el varón como expliqué en el anterior vídeo nos van a salir gratis o sea, van a salir con todo el pull entonces nos podemos ir vaciando pues a base de invocar corses reanimate, etc. o con minion tag o lo que nos parezca mejor y eso va a repercutir en nuestro pull de vida bien paso a un heraldo de las calaveras la Gisela Harden es un Priscu del Saba con lo cual esto nos puede llegar a dar hasta 3 votos y puede quemar un vampiro en la región de... en controlada de vuestra presa como una acción directa que cuesta X de sangre donde X es la cantidad de sangre de vampiro porque el sangre de ese vampiro te va directamente a tu pull o sea, está muy bien utiliza negromancia que es lo que queremos y fortaleza que no está mal y la tenemos ahí a mano siguiente vampiro el Chinito Gudeiro Le Dinto Le Dinto pues tiene una habilidad fantástica lo primero es un vampiro de 5 con negromancia avanzada que es lo que queremos para las posesiones independiente puede mirar la mano de otro jugador y descarta una carta con más unos siglos muy bueno para quitarnos los intercés quitarnos los... los deflection los rediretion los diretion lo que sea y tiene... bueno, tiene un malus que tiene menos unos siglos cuando caza es un vampiro súper útil y bueno pasamos al siguiente Carlota Giovanni negromancia perdón me he saltado a egotas egotas negromancia fortaleza afuscación y es Saba y durante nuestra fase de rezado si estás ready si estás operativo tu presa quema la carta la primera carta de la librería y egotas ganan uno de sangre bueno tiene una habilidad que se activa sola si está enderezado y pues tiene su... su... lo que necesitamos necromancia avanzada ahora sí pasamos a Carlota Giovanni con necromancia avanzada también afuscación Carlota independiente puede cambiar una carta de librería en tu cementerio por una carta en tu mano con una acción de más unos siglos que cuesta uno de sangre muy bueno pues muy parecido a la habilidad de Podly pero directamente van a tu mano me parece más útil y podemos utilizarla pues para recuperar posesión etcétera cualquier carta que necesitemos o un force of will o lo que sea vamos recuperando cartas del cementerio conforme las necesitemos una habilidad muy buena también pasamos a Andrea Giovanni Andrea Giovanni no es la mano sigilo cuando utiliza acciones que requieren necromancia también tiene necromancia avanzada no tiene sigilo no tiene otra habilidad pero ese más unos sigilo fijo pues con con las posesiones nos va a venir pues súper bien el siguiente vampiro Giuseppe Giuseppe Giovanni gana más unos sangrados cuando sangra un Matusalén que controla cualquier vampiro a la camarilla una habilidad útil bueno y tiene necromancia avanzada que también nos viene eh Rafael Giovanni que sangra cuando sangras con una acción directa al predador sangra con más unos sangrados también tiene necromancia avanzada y obfuscación de 6 eh Isabel Giovanni Isabel Giovanni bueno pues es un vampiro de 5 con necromancia avanzada que nos viene muy bien y el pitufillo este Rudolfo Giovanni que nunca se sabe pero un vampiro chiquitillo a ver si enfoco pues nos viene muy bien esta es la crista es una crista que como podéis ver no tiene ningún vampiro repetido porque no puede haber vampiro por el del mismo de de la misma capacidad que el balón tienen que ser todos por debajo para que el combo de la gema de triun se active bueno esto con respecto a la crista ahora os voy a decir lo que llevo en la en la en la biblioteca bien empezamos por las cartas máster pues monedio de sombra pues muy buena para dar sigilo y para aumentar nuestra mano sobre todo teniendo en mesa al varón a Medi y a vampiros como como los que hemos mencionado antes Polly etc vale de 8 también tenemos a Barzolomew en fin son nos viene muy bien esta carta es una carta muy buena y y en este mazo vale bien siguiente carta un Darinfluen hace la carta mínimo como si fuera jugada no paga el coste y la carta no no puede ser volver a jugada bien una carta muy útil un Darinfluen siguiente un Jay Washington hay un aliado ahí muy útil un sueño lo fije un Diray Intervention un Barrens el Barren ya expliqué antes la función en este mazo que lo giramos y descartamos cartas de nuestra mano sobre todo los las cartas que nos sobren los Coronel Contax que nos sobren los Backwell que nos sobren los Minion Tag que bueno los Minion Tag no creo que nos sobren mucho pero la visita del Capuchino meto una me parece una carta muy versátil muy útil y que nos puede salvar de un apuro si nos quedamos sin posesiones o si nos quedamos sin Force of Will o con alguna carta que necesitemos vale continuamos con las Masters un Pest of Subvention uno esto ya depende del metajuego de cada zona yo meto uno pero hay gente que mete dos o tres bueno ya depende de cada uno yo meto uno Minion Tag Minion Tag antes metía BJ pero claro el BJ lo acaban de cargárselo y meto cinco Minion Tag Minion Tag pues recordaréis lo que hace va a hacer un Vampiro la cantidad que quiera conforme vayáis sacando Vampiro pues los vais drenando y aumentáis vuestro Pool yo os recomiendo que no drenéis demasiado que dejéis cada Vampiro por lo menos con tres de vida con tres o cuatro de vida y que vayáis pillándole poco a poco más cartitas Master los Backwell los Backwell es la carta que nos va a permitir encontrar una carta de equipo que es precisamente el corazón perdón la gema de Etrius fundamentalmente esta carta conjugarla una vez si no tiene para localizar la gema de Etrius una vez jugada pues ya pierde su función lo que hace es estorbar mano que para eso tenemos los Barren para quitarlo las de encima meto seis pues para asegurar que me salga alguna para aumentar la probabilidad pues seis cartas seis más well meto el mazo las proporciones pues ya cada uno con su experiencia pues decir así cinco si seis si cuatro ya cada uno para mí seis van bien ¿cuál es el Conta? es fundamental es también para buscarle a Crista al Barón sin el Barón Samedi no hacemos nada esta carta pues la voy a poner cerquita para que la veas a ver si enfoca estoy bien pues vas a tu Crista y buscas a un Samedi y lo enseñas y lo pones en tu zona incontrolada con uno de pull encuentras a tu Barón Samedi y lo sacas lo antes posible y te lo buscas porque en la Crista con doce vampiros los cuatro primeros ya sabes que puede ser que lo tengas ahí el Barón o puede que no con esto nos aseguramos de que de que sacamos al Barón lo antes posible vale respecto a cartas máster esto es lo que meto ahora os enseñaré más cosillas de combate pues un Superior Merle que algunos vampiros tienen fortaleza y nunca va mal tener meto uno es muy residual pero me ha salvado en algunas ocasiones con ciertos ciertos combates tener una carta en mano fortaleza cuando sabes que otro tiene algo para tumbarte sin que tú puedas llegar a hacer el combo viene bien es muy residual pero no sé yo la meto porque me va bien me ha ido bien y de combate meto cuatro Spiritual Intervention para combagen que bueno que te pueden salvar a los vampiros que vas sacando no es mucho pero es una pequeña defensa realmente este mazo no tiene demasiada defensa que digamos de combate punto modificadores de acción que meto pues van también tres Dull in the Down os he explicado antes vamos siempre lo suelo usar normalmente lo uso a inferior para llevarme los dos agravantes para que el Baronsa Medi casque y se active el combo de la de la gema de etrío vale un Facel Enai sigilo un par de Elder Impensionation más sigilo un par de los Incrow más sigilo vale Spectre Divination me parece una carta muy buena y aprovechamos la Negromancia ya entramos en Negromancia muy versátil porque te da un pelín de Interced que te puede salvar la vida y también te puede dar sigilo tanto sigilo como Interced en una carta por uno de sangre está estupendo Calde de Hungridea otra cartaza meto seis por cierto que he dicho que de Spectre Divination meto seis meto seis cartas de Calde de Hungridea meto seis cartas también que es una carta pues a mí me parece estupenda cuando te van a bloquear o le quitas un Interced o quemas uno uno de Blue y y ese vampiro falla el bloqueo es como un el del Inc. Personation pero de gratis no tiene coste meto seis de estos están muy bien sigilo pues van bastantes cartitas ahí más cartas modificadores de acción estábamos pues FreeDray esto es una versión que tengo de FreeDray que me gusta meterlo porque me llama la atención pero en verdad evidentemente metes FreeDray normales estos FreeDray son idénticos y lo único que vería es que pone Demonic es una chorrez pero bueno pues FreeDray meto siete FreeDray para la fortaleza hay algunos vampiros que la tienen en la crista y se puede aprovechar para hacer multiacciones equiparte sangrar buscar buscar una posesión en fin los FreeDray siempre tienen su utilidad pues siete de FreeDray vuelvo a insistir que esto pues es muy personal y lo variáis a vuestro gusto a vuestro gusto de modificadores de acción ya nada más ya lo que me quedan son las acciones pues un par de SX-Bail para dar sigil a todos los Minions cuando tengas bastante pues no te puede venir mal en un turno un SX-Bail te dan más uno a a a todas las acciones de tus Minions este turno bastante bien un Goblin el Goblin pues bueno me interesa vampiros por encima de siete que no salen en Camarilla y aparte oye puede sangre a uno un Carton Bangui el amigo Carton va así con todos los mazos y este mazo yo lo he variado con Reanimate Corset he metido cinco Reanimate Corset podría haber metido más pero tienen una ventaja que ya lo expliqué antes que era que vacías al al vampiro que quieras bueno vacías vacías sobre todo al camarada varón y con una acción y está bastante bien vamos y mete bastante fuerza tiene dos de vida dos de B-Bled zombie y y puede jugar cartas de fortaleza o sea estamos diciendo que podría jugar si me apuras puedes jugar un Force of Will a inferior y el daño grabante se la casca pues ya tienes otro combo porque fijo que no había no me acordaba de este no el Force of Will no lo puedes jugar hace un pequeño error mío solo lo puedes jugar un vampiro vale un vampiro girado estaría muy chulo pero no no mola no no cuela no cuela no puede jugar el Force of Will es correcto pero bueno son muy buenos paran meten dos de daño y y meten dos de sangrado están de puta madre vale y te vacían al 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 varón yo a mí me gusta yo meto cinco y no es una cantidad desorbitada y ya la base del mazo un par de gemitas de Etrium ya he explicado de sobra lo que hacen y los Force of Will que meto diez Force of Will que es la eh eh la base de este mazo diez Force of Will para sangrar ten en cuenta que tienes vampiros que pueden recuperar cartas vale con lo cual los Force of Will los puedes recuperar con Carlota o con Postly te los puedes volver al mazo otra vez diez es un número a mí me viene muy bien yo siempre tengo cuando me ha dado falta pues voy y utilizo a Carlota utiliza a cualquiera que que te recupere cartas si los tienes en jugados claro y por último posesiones posesiones pues tengo eh doce posesiones van doce posesiones para recuperar a nuestro querido amigo varón que no nos falten nunca posesiones en manos también las puedes recuperar pero doce posesiones esta es de la nueva edición bueno de la esta es la nueva normalmente me gusta tenerlas todas de las mismas ediciones pero eh a veces no es posible y nada este es el mazo de Turbo Varón es un mazo que no es fácil de jugar es un mazo que requiere eh saber lo que estás haciendo muy bien con Varón en el momento oportuno no para no bloquea es muy raro que bloquee este mazo eh es un mazo que no que 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 sangra bueno tiene su sangraete va a en teoría te puedes cargar uno o dos matusalenes en un turno sin que hagas nada si si todo sale perfecto aunque todos sabemos que son muy difícil de que de que ocurra ese particular eh los force of will pues me parece una carta muy buena el force of will force of will me parece una carta genial con un combo estupendo y nada básicamente pues os he explicado este mazo no es fácil de jugar y nada si os interesa hacerlo no es un mazo caro de hacer no es caro de hacer eh hay mazos que son muy caros de hacer este especialmente las posesiones son muy baratas los force of will también son baratos la la en vampiros en vts no las cartas no suelen ser baratas y la crista si es cierto que algunos vampiros pues te pueden costar un poquito más de encontrar como por ejemplo gloria pero siempre podéis variarlos eh utilizo crista de grupo 2 todo puede haber otras combinaciones evidentemente seguro que las hay pero hombre hay cartas los free drag pero vamos no son cartas demasiado difíciles de los espectral son comunes los elder comunes los minion tag comunes es casi todo hombre tienes alguna carta tienes pues el carton van we es un poquito más complejo y un poquito más caro pero bueno aparte de las 4 o 5 cartas que tiene que todo mazo debe tener en mi opinión no es una baraja especialmente complicada ni cara de hacerte eh como ya como ya he comentado antes mmm yo la aconsejo muy divertida y eso sí te tienen que gustar los mazos de chiringuito como yo los denomino este mazo es muy raro bueno es un poco extraño y y claro la gente en cuantito te ve que sacas 3 o 4 vampiros por el morro sin pagar y que tienes unas 3 vampiros y 2 reanimate corse porque los vampiros que salen pueden hacer acciones conforme salen la reanimate corse no pero los vampiros sí eh pues van a partir no tiene defensa contra ble y tampoco y contra política muy poca ya tienes que tener el varón en mesa jugado pero claro va a ser en el turno de otro a lo mejor está en tu cementerio votos tiene algo pero muy muy básico y nada es muy divertido y a mi me parece un mazo muy raro si os gusta pues os aconsejo que lo hagáis y cualquier pregunta que tengáis pues comentármela siempre recordaros que hay variaciones pero un montón hay gente que no mete las reanimate hay gente que mete otras cartas para recuperar cartas del cementerio hay gente que lo mete con más aliados hay gente que es que las variaciones son muchísimas yo lo tengo así a mi me gusta como lo tengo y me funciona muy bien espero que os haya servido que os haya gustado el vídeo disculpad las calidades porque lo grabo con el móvil y esto no da mucho tampoco me preparo un guión para hacer estos vídeos y improviso bastante con lo que yo con lo que yo pienso con lo que yo creo y nada muchas gracias por ver este vídeo y un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos